¡Ay, esta tosecita! Bueno, pues, buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Vea, nosotros seguimos trabajando, gracias a Dios, y vea Dios cómo nos ha bendecido. Hemos comenzado este año 2004 con grandes bendiciones. Aquí estamos llegando, ahorita el pitirico. Vea usted nada más lo que nos acaban de donar. Dios bendiga enormemente a esta persona, al camarón, quien nos ha donado todos estos juguetes, bicicletas, bicicletas, bastantes zapatos, botas, guaraches. Y vamos llegando, mire, vamos llegando. Esto vamos a seguir robando sonrisas. Vea, las bicicletas nos han sido donadas, regaladas, gracias al camarón, allá en San José de Félix. Mire, vea las bicicletas para los niños. Vea cómo viene el Chagomóvil. Bendito sea mi Padre Dios, vamos a estar acudiendo a Francisco I. Madero, ¿qué es, Peter? No, aquí de sombrerete, de baraja, de zapata para adentro. Irma Beltrán, buenas y bendecida noche. Pues, esto es lo que estamos haciendo, la gente. Francisco I. Madero, Juanes. Me dice el pitirico, mire, para los niños chiquitos, sus bicicletas, Juan Antonio Domínguez, compartan. Vea lo que nos han regalado. Todo esto nos lo han regalado, venimos de recogerlo nosotros ahorita en estos momentos. Todo esto vamos a regalarlo, vamos a hacer la sonrisa de muchos niños. La sonrisa de muchos niños. Aquí, aquí están. Para nosotros no hay tregua, no hay descanso. Y es lo bonito, Juan Antonio Domínguez. Ahí le encargo uno para mis niños, Juan Antonio Domínguez. Ahí va otro triciclito. Ahí va otro triciclito, mire. Pues, gracias, mi camarón. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi camarón. De la comunidad de San José de Félix. Mande, hija. Para que no les dé el sol a los niños, bebés. Sí. Juan Antonio Domínguez, compartido. Compartan, gracias, mire. No. Bicicletas, botas, zapatos. No, 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 no. Gracias. Gracias. Adiós. La gente sigue confiando en nosotros y eso para nosotros es algo que nos da para arriba, oiga. De una vez, dice el pitirico, mire. Al pitirico no se les va a dar, me dicen, no las vamos a dejar armadas, de una vez. De una vez, desarmadas, las vamos a dejar bien armaditas. Martín Lozano, saludos y bendiciones para toda tu familia y un gran equipo, gracias. También agradecemos también a, allá, Meño, Manuel Roca Helguera, Dios lo bendiga. A su señora madre, doña Tere Helguera, Dios bendiga también. Al camarón, mire, ese de San José de Félix. Tengo un niño de seis años, órale, mi Juan Antonio Domínguez. Pues, mire, ahí está el pitirico armándolo, mire. Para dirigirlos. Para dirigirlos. Pues, esto es lo que estamos haciendo. Yo le digo, nosotros, esto es una gran satisfacción para todo mi equipo. Mire, nada más. La gente que sigue confiando en nosotros, mire. También de aprendizaje. Estas son las, estas, los niños se dan vuelo con estas, me dice. Oye, Chago, pues esta no, porque no tiene pedal. Le digo, ¿qué te pasa? Lo que los niños las disfrutan, pero bonito, mire. Al cabeza de contero le compramos una y es. Se da vuelo en una de esas. No la cambia por nada. Quiero ver a este, a un niño que le, que está, mire, estas bicletas son de aprendizaje. Dijeron de los niños, se da un vuelo. Están perronas. Están perronas. Angie Villa. Y esto es la muestra de lo bondadoso que es Dios. Se está manifestando el cuarto rey mago, eh. El cuarto rey mago se está manifestando. Quien sabe la historia del cuarto rey mago para que vea. Ahí está, está arreglando otro. Ahí está anda mi malisque, mire, la tendida. Ahí anda la malisque tendida. Susana Guadalupe de Jesús Gallardo. Esta vena dice saludos, dice por el rumbo de los santos niños a la familia Cedillo. Le vamos a estar pegando a las comunidades. Oiga, aquí también. Aquí también, pero ahorita vamos a estar pegándole a las comunidades. Beba Reyes, también de San José de Félix. Beba Reyes, una vieja que es chingona. Cabrona la vieja también. Perdón por el léxico. Pero es chaparrita, pero a ver, María Purísima. Miren, nos regaló una silla de ruedas también. Nos regaló muletas. Nos regaló bastones. Gracias, mi camarón. Yo, vale, ¿cómo andamos? Eso me da para arriba. Peter, no me hagas esa cara, mi rey. Mire, una silla de ruedas. Ya saben, quien necesita una silla de ruedas con toda la confianza del mundo, aquí son regaladas. Cuando las dejen de utilizar, no las vuelven a regresar y así nosotros, que la demás gente que la sigan utilizando. Juan Antonio Domínguez dice, yo vivo por la Plutarco Elías Calles. Dice, acá por el camino a la presa de Las Peñas, en La Jazo. Compartan, compartan nuestras transmisiones. Agradecemos al camarón de San José de Félix. Vamos a hablar también con Chuy Ceseñas, ¿ya, Peter? Con Chuy Ceseñas. ¿De qué? De CJ. CJ. De CJ. Mi Chuy Ceseñas. Ahí estamos también ya en pláticas con mi Chuy Ceseñas. A ver, de qué Dios se manifiesta a través de Chuy Ceseñas, de CJ, gran empresario. Sombreretense. Gordo Torres, Chago dice, que ya andas en... Oiga, no, vea, sigo engripado con la toscuata. Yo también. Pero es la maldía, trae las anginas. Pero no cesamos en nuestro trabajo, oiga. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el descanso, nuestro cuerpo. O a lo mejor porque no está acostumbrado al descanso. ¿El descanso eterno? No, el descanso eterno. La lengua se tenga chillarrón y el este carnitas. Mira, mira. Liliana Puebla. Buenas noches y bendiciones para toda su familia. Estas son las grandes bendiciones. Para la gente que más necesita los zapatos, los juguetes. Andes, juguetes. ¿Quieren ver los juguetes que nos han donado? De niño, de niña. Le digo, Dios se manifiesta a través de grandes reyes magos. Manuel Roca Helguera, Dios te bendiga. Beba Reyes, a María Jaques, a René Ibarra, a tanta gente, tanta gente que ha apoyado con juguetes. A la señora Francesca, de sombrerete, mi respeto, de admiración. Algunos de los juguetes. Mire, ahí nomás. Uno les aprieta la lengua y les prenden los ojos. Carritos. Carritos. Graciela Quesada, buenas noches y bendiciones. No, 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 no. Juguetes, adiós, 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 dar. ¿Está mi hija? No. Ahí, ahí está la Malisky. No te veo, Malisky. Sí, nomás veo la pura boca blanca, hija. Es que estoy negra. Sí, ya te vi. Emely Rivera, saludos y bendiciones. Compartan, compartan nuestras transmisiones. Compartan. Ahí anda la, mire, la madre del viento. Mire, esta bici está bien bonita, está bien coquetilla. Es parecido a motillo de motocross, mire. Está bien coquetilla. A ver la sonrisa del peque que le... Buenas noches. Mire, vean los juguetes. Beba Reyes, saludos desde Nasha. Mi Beba. No, hombre, digo que esta es una gran mujer. Es cabrón, no, por nacimiento de una gran mujer. Patines. ¿Esta madre qué son, Peter? Los patines se ponen los zapatos. ¿Son como patines? Aquí una imagen. Ah, perdón, Peter. Anda, le hice la parte uno, mijo. Boca Fernández. Boca Fernández. Crackeamos. Me caes bien gordo, mijo, eh. Bien gordo, eh. Te odio. Junto con Paulina. Rubio. Jesús Acevedo. Y esto es sin hacer tanto alarde, paisas. Sin hacer tanto alarde. Hay alguien de una página que le dijeron de frente. Mire, usted ni se me pare porque... Usted, la neta, es un mercenario. Y a la gente, gracias por la confianza. Mire, aquí estamos, todo esto, mire. Juguetes. Adiós, Dar. Vamos a mojar. Ahí en la Nora de San Pantaleón. Claro que voy a ir a la Nora de San Pantaleón. También, otra vez les dije, no puedo, no me alcanza. Voy a ir a la Nora de San Pantaleón, eh. Muy bien. Se salió. Ok, ahorita se lo ponen. Más cabrona que bonita, dice Beba Reyes. No, mi respeto. Con todo el respeto del mundo, mi Beba. Una vieja que onda. Carritos. Mire, carritos. Para un bebé pequeñito. Miren, las carriolitas. Las carriolitas con su micrófono. Carritos de policía. Miren, nomás, qué bonito, mire, mire. Vea, todo. Vienen los paquetitos ahí de varios carritos. Miren. No, hombre, vienen bastantes juguetes. Y otros también que acá los tenemos aparte. Ay, compré de gente. Pásele, seguimos bajando, mire. Mire, mi Beba. Acá está apartado lo que va, también los suyo, mire. Acá lo tengo. Mañana, mañana. Le dije, para que vea que soy hombre de palabra. Mañana tengo que hacer lo suyo. Pablito Solís, buenas noches. Buenas noches, mi Pablito Solís. Oscar Fernández. Así mero se trabaja, dice, pues. ¿Qué tal? Mali, gobierna. Que te gobiernes, Malis. Que dice Oscarín. Que le caes gordo, dice. Porque le has hecho. A ver, Peter, a ver. Ándale, Peter. Pues. Aguas que lo arroyo. ¿Me arroyo de arrollar o me arroyo de tumbar? Lo atropello, ¿no? Cuando lo puedo. Ya empezamos con los piropos. No, 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 no. Ya, ya. Gobiérnate, Pitirico. Me ocupa una sobada y luego. No, 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 no. Ah, cheque, la sobada, ¿pa' qué? Pues es que me anda doliendo la cintura. Ah, ¿tienes cintura? Mire, qué bonita. Mire, qué bonita. Gracias, mi camarón. Gracias. Dios te bendiga. De San José de Félix. Ahorita vamos a subir un video para que vean todo lo que vende. Tiene, eh, tiene lavadoras, tiene secadoras, tiene bicicletas grandes, de las mejores marcas. Y bien baratas. Ahí mi camarón en San José de Félix. Ya se va, eh. Eh, Juan C. Vas, ¿qué dice? A San Miguel de las Cuevas, a Inalto. No vas ahí, Chago Ramos. Las cuevas, las cuevas, las cuevas. Las cuevas. No es mina de mercurio, las cuevas. No es mina de mercurio. ¿Qué traes, Malisky? Ahí, ¿qué traes, Malisky? Ropa. Ah, ropa. Vean la ropa, la verdad, neta, eh. No, mis respetos. Los zapatos, botas. Mira, mira lo que trae la madre del viento. ¿Qué es eso, hija? Un bicicleta. Pero le faltan los cuernos. Ay, viene, no, ven. Este es para que nos cumpiera. Este es para un jinete sin cabeza. Es un jinete. Ah, esa bici, qué bonita. Todo esto, paisaje, yo se los digo, no lo regalaron, no lo donaron. El camarón de San José de Félix, mire. Por ahí traemos un patincito que le gustó a la madre del viento y ese sí no se lo compramos. No, ese sí, no, no está nuevo. Por ahí está el camarón. De Ciderio Valle, saludos y bendiciones para todo tu equipo. Gracias. Pues esto es el cuarto rey mago. El cuarto rey mago es a través de la bendición de todas las personas, eh. Estancia Zacatecas, qué bien, saludos. Pues vamos, eh, mi, pienso ir a, a 20 de noviembre, ya son comunidades marginadas. Eh, a varias comunidades. Le voy a pegar a Sombrerete. Hacemos juguetes. Eh, Lupe Canales, saludos a la gente del Astillero y Corrales. Oiga, tengo ganas de ir al Astillero, eh. Juguetes. Tengo, y voy a ir a, es más. Mire. Programa, Mali. Agéndame para el Astillero, mija. ¿El Astillero en Castilla? ¿El Astillero en Castilla? ¿Qué trae Castillao, no? Pues no sé, ahorita venía mirándose muy feo. Saludos, Dios los bendiga. Mire, vea, nos dieron muletas, nos dieron bastones de cuatro patas, nos dieron andadores, nos regalaron la silla de ruedas. Gracias, gracias a la gente de la comunidad de San José de Félix. Le digo, me falta un acercamiento más con CJ, con Chuy Ceseñas. Gran empresario, prominente, en Sombrerete, generador de bastante empleo. Bueno, que luego las situaciones ahorita del empleo están precarias. Eh, alguna gente se tuvo que dar de baja porque, pues, las minas también, oiga, bajó el metal y están despidiendo bastante gente. Y él está haciendo hasta lo imposible por sostener también su plantilla de trabajadores. Saludotes, Chuy Ceseñas. Y fíjense nada más, eh, yo lo digo, rezo y quedito, paisaje. Yo no soy salamero, no necesito, yo no me gano a la gente con chismes. La gente bien lo sabe, la gente me dice, Chago, pues, mándanos. No, yo no, la gente sabe a lo que hacemos, sabe a lo que nos dedicamos y podemos caminar con la frente en alto, en la calle. Dios lo sabe. Ya fue todo. Ya fue todo, pues, bendito sea Dios, dice Rafael Hernández. Hermoso trabajo, que Dios los bendiga siempre y mil bendiciones para toda la gente que hace posible todo esto, pues, el camarón hoy se... Se pulió. Y luego todos los zapatos, eche todo. A ver, a ver, Piterico. Algo de lo que viene aquí. Y le digo, mi gente, yo no quiero ser competencia de nadie. Ni hay otra cosa que tengo, paisaje, que quede bien claro. A mí no me gusta que esto se politice, lo mío no es político. Y la neta, yo se los voy a demostrar con hechos que otros no... Mire, cómo están utilizando lo que ustedes ayudan para ser política y luego para ratas, cabrones, neta. O sea, pues, eso me da buena, pero cada quien, ¿verdad? Cada quien, mire, mire las botitas. Las botas. Mire, 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 mire. Lupe Canales. Mira, no, la pal frío, mire las botitas. Mire, mire las botitas. ¿Qué les...? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tú, Piterico? No, yo... ¿Usted qué opina, Piterico? Yo le di muchísimas gracias al camarón y le digo, yo no sé dónde tiene usted este corazón tan grande. Y me agarra a mi mano y me dice, me vea, ya no me cabe. Le digo, no, 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 no. Que se mantenga ahí porque lo que usted está dando, lo está dando de todo corazón. Y pura cosa de calidad y lo da de muy buena gana, mire. Vea, o sea... Y no la pensó, dijo, echen todo. Y yo me quedé pensándolo, me quedé así como idiota. Bueno, idiota estoy, ¿verdad? Pero, camarón, ¿te sientes bien? Mire, nada más. No, dijo, sí, échale. De niña. Mire. Bendito sea Dios. Estábamos pidiendo tenis para niños y nos están llegando bastante. Para niños. Y luego, fíjate, Pitirico, déjate, digo, hay unos paisanos de Aguasarca. Espérate, espérate. Lo tengo que decir, de la comunidad de Aguasarca también, a ver si me están escuchando. ¿Qué es eso, Pitirico? Unos tenis de... Yo pensé que te estaban brillando los... No traes dientes de... A ver, a ver, a ver... Las coronas. Las coronas, así que... No, son esos foquitos, mira. Son los foquitos de los tenis. Mire, ahora para el tiempo de bailes, ahí para las muchachitas. No, ¿cuál es el baile para este frío, Pitirico? Mire, tenis de todas marcas, mire. Hay que vean, mire. Mire, vean, todo esto. Que no nos mentimos, mire. Va para afuera. Oye, esos tenis son pumbo, pumbo. Vean, vean, las botas, mire, para las damas. ¿Usted cree? Vayan cuánto les cuestan unas botas. Oye, hay unas segundas, Pitirico. Estoy viendo que se ponen segundas a vender a las afueras de su casa. Nah, la neta, bien caro. Cada quien hace la lucha, pero también que no abusen. Vean, nosotros esto lo regalamos, nos hacen favor de regalárnoslo. Y vean, pues así como nos lo regalan, pues ni modo que a mí me queden. Los croquisitos para las niñas, las botas para las señoras. Damas, mujeres, calientitas. Y todo esto va regalado, va regalado. Y ahora sí, nos consta que vienen puros pares, que no nos van a faltar. Oye, Pinterloco, cuando se vean las señoras que agarran una y una y no se lo dejan ni una ni otra, no ceden. Oiga, mañana, gente de San Eduvige, Sainalto, Zacatecas, mañana voy para allá. Mañana voy a dejar un encargo muy especial de Beba Reyes también, que mi respeto y admiración para ella es más cabrona que bonita. No, está guapa, Beba Reyes, mis respetos también, lo tengo que decir. Voy a llevar mañana a su encargo. Mi meño, Manuel Roca Helguera, mi rey, Dios te bendiga también, eh. Grande, ay, mi hijo. Siempre me guardo un peluche y siempre me lo quitan. Mira. La coneja de Pascua. Ay, ya me está marcando CJ Chuy de San José de Feli. Mira, ya me está marcando, Pinter, mira. No más, mira. Mira, 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 mira. Bendito. Bendito Dios, ahorita. Mi Chuy, estén, ahorita no me marques, mi Chuy Ceseño. No me marques, mi rey, tú en la transmisión, Padre Santo. Eso ya me colgó. Ya me colgó, ya me colgó. Ahorita le marco, ahorita le regreso la llamada. Nos aventamos como gorda del tobogán. Me voy a aventar como puerco al charco. Este, voy a estar también allá en Pasorreal, en La Constancia. Dulces de aprendizaje. Dulces, juguetes de aprendizaje para los niños. Oye, Pinter, esto, vean nada más, vean nada más, paisas. Mire. Ahorita te, vean. No, mi camarón, me recae, mi hijo, que te iba a bigotar en un coctel, pero no, y ahora no. No, Norma Rojero, Dios los bendiga. Chago Héctor Díaz, saludotes. Carritos. Agéndanme, Mali. Agéndame para el astillero. Agéndame, Francisco y Madero. Agéndame. ¿A dónde más, Pinter, nos van a agendar? El monstruo con galletas. Eh, al astillero. Y ya se me olvidó. Estoy entretenido acá, mostrándoles los dos. Estás volado, ¿o te da, Pinter? Sí, sí. Ahí para las, para las nenitas. Ah, direct. Este es para que se enseñen a hacer trencitas. Por eso, está peluda. ¿Qué me voltea a ver? ¿Qué? Goloso. Ya no dije nada, Pinter. Camilán, Errada Hernández, Dios los bendiga. Dice, qué bueno. Dice que regresó el pitirico. Saludos desde San Diego. Noria de Ángeles, Zacatecas. Oiga, gracias al paisano también de, me habló también una paisana de San Diego, una paisana que dice que, que me conoció, le ganó el rancho, se me hace que me iba a abrazar y no me abarco, no, dijo, no, pues no lo abrazo, no lo abarco, cuando peinado, o sea. Gracias a esa paisana, voy a hacer su encargo, eh, Hortensia La Salde, que Dios los dé mucha salud, a todo tu equipo, tú, mire, pues aquí está, Dios nos bendice. Es que hacemos espacio, porque si no, no vamos a poder pasar. Ahí van el pitirico, mire, juguetes y más juguetes, bendito sea Dios, muletas, mali, dame caballo, tordillo, pues majete, mire, 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 gente, si alguien necesita un bordón, unas muletas, una silla de ruedas, ah, es el que le compraste a la malija, a la madre del viento. Sí, 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 por eso ya lo llevo aparte. No, no, sí, eso. Déjenos. María Muñoz. Mica García, saludos, mi Mica. No, no, no voy a decir, te lo robaron, hijos del puente. Ah, mi hijo, la gente, usted, no, 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 Dios sabe que no. Mi meño, mi rey, fuerte abrazo, viejón, fuerte abrazo. Ya, nos, ya andamos, ya andamos, mi meño. Buenas noches, Chago, dice, feliz año a toda tu familia, saludos, me da gusto ver al pitirico, beba reyes, saludos a la Mali, al pitirico, a los niños. José Rojas, saludos, dice, a la quemada Cañita Zacatecas, aquí andamos de vacaciones, mi Chago, feliz año. ¡Gobiérnate, mi José Rojas! ¿Cómo te sientes, Malisky? De ver todo esto, mi hija, la neta, ¿qué sientes? Bien, Felipe. ¿Te sientes bien, Felipe? Nunca lo había creído seguir, ¿y qué le dije ahorita? ¿Me van a llevar o no? A menos. ¿Cuánto, cuánto tenía diciendo, me vamos gorda? Yo, no, no voy a ir con usted. ¿Verdad que sí? Che, gorda. Gorda mantecosa. Gorda mantecosa cebosa. Es una gorda de asientitos así, mi hija. De esas que se calientan así de asientitos de la mantequita de los, de los cerdos. Ese es paul niño, mire, mire qué bonito. Esas están bien. Bien macizas. Perronas. Perronas. Y no traen frenos. Saludos a tu hija. Gracias, mica. Aquí está la Malisky, irala. Saludos, saludos para todos. Aquí andamos. Gracias, gracias y gloria a Dios. Esto es felicidad. Mi camarón, Dios bendiga a tus hijos, a tu señor esposa, con todo el respeto del mundo, a tu hija. Que Dios les dé salud. A toda la gente que nos ha apoyado para ser felices a los niños. Beba Reyes, María Jaques, que se esconde atrás de las máquinas. La señora Francesca de Sombarete, a a todos, al jefe Diego, a la señora Lorna Banda, a mi diamante en bruto, a la señora, ay, mi, mi huichito, mi huichito, mi huicho. A su señora esposa mujer. Saludos para todos. Gracias, Juan Luis Espino Hernández. Pues aquí están, bolsas llenas de juguetes. Y todo esto, paisas, es para los niños. Todo esto, bendito sea mi padre. No me van a dar más gente, ¿o qué pecs? Que aquí no está. Oye, déjame, Mali. Allá Pedro quiere decir unas palabras. Peter, a ver, mi rey, ¿qué, mi Peter? No, nada, nada. A ver, ¿qué? Diga. Suéltelo, amigo, suéltelo. No, no le hace que le salga Gedeón del pedo. Vámonos. Acuérdame, mi camarón. No te la mames, Mali. No, Mali, ahora sí te la jalaste, mi hija. No, vete a la... No, Mali, en serio. No, Mali, en serio. Sabes que esas cosas les tengo pavor. La compré especialmente para asustarlos. No, Mali, en serio, mi hija. Mire, mire, vea, vea, vea. No, Mali, no le hace, Mali. No, buena onda, mi hija. Mire. Oye, mi hija, no tienes nada que hacer. Dijo mi mamá, anda, vete a la ver a las nalgas de perros, mi hija. No te asustas. Mire, mire, paisaje, está... Mire, mire, mire. Vea. Ande, paisaje, me sacó un pedote. No, mira, Mali, te lo juro. Mira, ve, mira cómo tengo el pie. Mira, levántame la piel. Digo, la piel. Levántame mi chamarra. No, es mal. Mija, no está cabrona, mija. No, no está el cabrón. Ah, por eso... Mira, Peter, se lo juro. No, hombre, yo esas cosas les tengo pavor, así gachote. Yo ya me constó una vez, el día que fuimos allá para Mesillas, para la estancia, cuando se nos atravesó una. No, Mali, en serio, mija, no tienen nada que hacer. No, mija. La vengo cargando desde allá. ¿Desde dónde, mija? Desde Estados Unidos, para ajustarlo. Se lo trajo tanto a mi hermano. Anda, mija. Pero platica de lo que hiciste con ella. Sí, Panchito Martín. Anda, mi hijo, la vio así, no me la vienta. No, abuelito, me la tolé en el cabello. Se le puso la llantita en el cabello y Santi le dio al huevo y... Se le enredó todo. Es que le hice control y... Anda, mija. Dios lo sabe. Sí, paisa. ¿Ha echado como eres horno? Sí lo soy, se lo juro. Les tengo un pavor infame. Y el otro día... No, no me lo va a creer, paisa. Se le cuenta como que yo estaba soñando que iba pasando una puerta así, paisas. Y la puerta estaba el marco anchote. Mire, todo esto, paisa, se lo juro por Dios que mi madre que me está escuchando. De así de las puertas, las duras trenzadas. Y de muchos colores las víboras, así. Se lo juro. Por mi madre que me está... Mi toro Domínguez. Fuerte abrazo, mi toro. Feliz año. Sabes que se te quiere, mejor. Y de víboras, pero así entre las rendijas que se metían, mi paisa. Ave María, yo me quería despertar. Mira qué feo, oiga. Y las víboras entrelazadas como que andaban en brama. Así yo iba a pasar la puerta y la pasé, oiga. Y que sea una víbora así de, como Clarisa. No, Clarisa clara, así de, blanjona, así. Y que agarra una pala, señor. Y ahí la traigo chicoteada. No, mi hijo, santa madriza. Correr. Y con la timba que tengo jamás, fíjate. Pero todo el marco así, mija. Que había muchos así, agujeros. Y las víboras trenzadas. Dije broncas, chismes. Puros chismes. Y la gente luego se gana a la demás gente con chismes, en serio. Y ahí se valora, bueno, pues a mucha gente, ¿verdad? Pero, no sé. Está bonita. Sí, no, mija, está bien. Pero usted, hágase usted solito. Sí, sí, fuimos, mi meño. Ahí mandamos, ahí mandamos. Bueno, mi Beba Reyes, dice, eso quiere decir que usted tendrá éxito en su vida. Chao. Gracias, mi Beba Reyes. Cabrona y bonita, mi Beba Reyes. Bueno, paisas, mire. Mañana sale esta bici también. ¿Para dónde? No sé. Dios bendiga, mi camarón. Yo nomás le pido a Dios que te dé salud, mi hijo. Teniendo salud es lo más grande hoy en día y siempre para el mundo. Buenas noches, compartan. Lupita Arellano, que tenga, que dice, ¿qué tengo que hacer para contentarme? ¿Cómo dice? Contestarme con usted. Dice, quiero mandar algo para mi rancho. Este, Oaxaca, Jalisco. No, si vamos a Oaxaca, si vamos, Lupita. Mi número de WhatsApp, 433-103-3630.